la familia de rápidos y furiosos tiene un nuevo miembro que se une a sus filas y su nombre es caribee la rapera tiene un pequeño papel en la próxima película f9 y vin diesel le dijo en exclusiva a enews que ella ofrece una gran actuación vin adelantó lo que hizo fue entró en esta película y se acercó a ella como una actriz y dejó todos sus elogios musicales en la puerta ella entró para convertirse en un personaje de la franquicia y como productor eso es lo que realmente esperas continuó entonces mi palabra sobre caribee es que ella brilló y estoy orgulloso de ella y no puedo esperar para incorporarla al final con respecto a ese final bing confirmó que la última película es el principio del final pero si compartió no estoy diciendo necesariamente que sea el final de don estoy diciendo que estamos terminando esta era para la mitología en otras palabras hay más por venir en cuanto a qué esperar en esta película está el momento anticipado en que el equipo va al espacio ludacris le dijo a enews que hay tantas cosas que no aparecieron en la película pero la escena en la que se lanzaron al espacio definitivamente lo hizo y no fue la parte más divertida de filmar fue extremadamente incómodo estábamos en arneses teníamos capas de ropa puestas las cosas que teníamos que hacer para darle vida a esas cosas eran simplemente incómodas explicó pero por lo general se necesitan cosas como esas para hacer que las cosas en pantalla se vean exactamente como se supone que deben verse y de la manera más sorprendente y Gracias por ver el video.